¿Se ve algo de esto? Acá estaba Flavio Mendoza Me va a caer Flavio Bueno, entonces está Zanatapa Acá están los nombres, pero para que te ubiques Marcelo tiene esta acá Y acá estaba Sol Pérez Bien, María Sol Sabió que me tapan con el gancho Me ponen el gancho acá ¿No le preguntaste si la saludó a Laurita? ¿Se vieron con Laurita? Me la crucé, pero no me saludó ¿Vos la saludaste? ¿Vos la saludaste? Esto es quilombo porque curado No, yo no percibo a nadie O sea, te pasó al lado de Laurita y no te saludó ¿Pero te consta que no te quiere saludar? ¿Y de dónde viene la mala onda? No sé ¿Viste alguna pelea, algún encontronazo, alguna mirada rara? ¿Compartieron algún odio? No, no, nadie Años pasados cuando estaba a la interna Ah, pará, trabajaste con Federico Valle Y se te relacionó con Fede en la revista Cuando todo el mundo apuntó a que Laurita No saludaba Pero yo nunca estuve con Federico Pará, 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 parame la rotativa Pará, 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 parame la rotativa Romance con Fedeval Cuando se separan, tal cual Cuando se separan con Laurita La tercera en discordia fue Sol Pérez Pero Sol Pérez no estuvo con Fedeval No, pero te acuerdas lo que fue Martín Fierro cuando se cruzaron ¿Pero quién la fue a buscar para saludar? ¿Yo? No, vos Entonces yo no voy a ir a buscarla otra vez ¿Y acá no te salió? No Pero sí, te pasó cerca, pasó por el lado Qué loco todo Yo estaba haciendo la foto afuera que está solo Me está sacando la foto acá y ella pasó todo por acá Más que por qué está degramando todo, ¿viste? Pero que pasó, ¿cómo fue? Ella hizo una foto delante Pasa, te mira y te da vuelta la cara No, ni un hola Hola, vos saludás, tenés buena onda Sí, más y tal Hay buena onda con Laura Vamos a interpretarlo Yo soy Laura Yo por lo menos tengo buena onda Levantate un toque Esto es el pasillo del bailando Estamos yendo para la foto, ponele Afuera, que no hay nadie Afuera que no hay nadie ¿Viste? Cuando está tipo el cuadrado ese, bueno Yo vengo caminando ¿Yo soy Laura? Sí ¿Vengo caminando? Yo estaba sacándome una foto Ok Entonces, ¿yo paso? ¿Cómo es? Pasá, pasá Yo paso, paso, paso ¿Para adelante tuyo? Sí, por acá Por atrás del fotógrafo Acá está el fotógrafo Acá está el fotógrafo No te puedo creer que hizo así Hola ¿Así? ¿Es serio? Ven para el hielo Y bueno, te quedaste haciendo hola No, no, porque yo ya había ido a saludar una vez Y no quiero incomodar a alguien que no me quiere saludar Si no me quiere saludar, no me quiere saludar No hay que obligar a nadie O sea, a vos te consta que ella no te quiere saludar Con esto lo dejás de claro Y sí, si te pasa por al lado y no te mira, no te registra Es tímida soltamente ¿No estará agrandada ya? ¿Porque es jurado? No creo Yo te pregunto, porque hay como una grieta en el bailando De Lourdes y Laura Si tenés que pararte a algún lado de la grieta, ¿cuál elegís? En el de Laura ¿En el de Laura? Pero lo dijo muy convencida, a pesar de que no la saludó ayer ¿Con Lourdes, no? ¿Tenés mala onda con Lourdes? No sabía No tengo mala onda con Lourdes ¿No te caes? ¿No te llevas bien con Lourdes? Pasado